Bienvenidos a Deportes en 60 segundos. La selección ecuatoriana de fútbol se encuentra ya en Guayaquil Arribó el día de ayer, domingo 27 de marzo y ya se encuentra en preparativos para su último partido de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 frente a la selección argentina de fútbol el próximo 29 de marzo. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz retorna al país para prepararse y es que obtuvo el segundo lugar en la Volta a Cataluña y se prepara ya de cara a su gran objetivo del 2022 el Giro de Italia. De esta manera Richard Carapaz hará una pretemporada en España con su grupo de Ineos sin embargo volverá al país para hacer lo que a él más le guste prepararse en las montañas y volcanes del territorio ecuatoriano. La Federación Ecuatoriana de Fútbol prepara un justo y merecido homenaje para la tricolor ecuatoriana. De esta manera le hicieron saber este 29 de marzo en la última fecha eliminatoria de la selección que juega en casa justamente los hinchas quienes se acerquen al estadio Banco Epic Hinchas de Guayaquil vivirán una verdadera fiesta. Este estadio pretende acoger más de 60.000 espectadores así que ahí lo tendrán tendremos los detalles a partir del 29 de marzo.